Sí, a partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces, eso ya se está tratando, fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard. Y hay comunicación con el equipo del presidente electo.